Ave María Purísima Todas las personas que tratan con personas pacientes, entonces se sienten a gusto porque saben que serán comprendidas. Pero si una persona es impaciente, siempre actúa de manera enojona y de manera explosiva o negativa con las personas y nadie quiere estar con ella. Una persona que es paciente permite que los demás sean seres humanos, que no son perfectos y que se pueden equivocar, pero que tendrán tu comprensión. Piensa, tú eres una persona que de cualquier cosa se molesta, entonces estás siendo impaciente. Y al ser impaciente generas en el ambiente donde te encuentres un lugar de combate, pero si hay paciencia, entonces reinará la paz y la tranquilidad. Recuerda, si tú quieres ser una persona paciente, siempre tendrás gente cercana a ti y sabrán los demás que si fallan, tú los podrás comprender. Recuerda que la paciencia es el ingrediente esencial que te ayudará a tener buenas relaciones con los demás. Por eso la práctica de hoy consistirá en ser paciente. No dirás nada negativo a las personas que trates. Y si la tentación te llega, mejor cállate para que no vayas a lamentar después tus acciones negativas con las que estabas acostumbrado. ¿De acuerdo? Bueno, corre el tiempo y a ser paciente en este día. Dios te bendiga. Hasta mañana.